Nada, vivís acá en Inglaterra, ¿seguís a los Pumas de siempre? ¿Es algo nuevo por esta corta de final? No, un punto se dio que, bueno, jugaron acá y en el país y me tomé un tren y me vine a verlo, nada más. ¿Con quién viniste? ¿Quién te invitó? Me invitó un amigo y, bueno, vinimos, sacamos las entradas y... ¿Cómo viviste el partido? Fue duro, estuvo difícil, ¿no? Sí, sí, fue duro, pero la verdad que Argentina jugó muy bien y, bueno, contento porque ganamos. ¿Conocés a alguno de los chicos de los Pumas? No, no, no conozco a ninguno, pero, bueno, un placer estar acá y verlos jugando. ¿Vas a hacer mis finales? No, no sé, porque jugamos el mismo día, entonces se va a complicar un poco, pero lo voy a seguir. Lo último, ¿querés dejar un mensaje a los muchachos? No, un fuerte saludo a todos y, bueno, orgulloso del partido que hicieron y esperemos que ganen el que viene. Gracias, Coco.